Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos Lotus te pide de manera definitiva a sus modelos, a sus legendarios modelos Elis y Exige con las Faina de Edition y bueno, luego de décadas en activo de uno de los modelos deportivos más famosos del planeta, llegó el momento de la jubilación pero antes la automotriz británica quiere rendirle homenaje con estas versiones especiales de las cuales vamos a hablar de aquello, bueno como ya se supo hace apenas unas cuantas semanas los Lotus, Exige, Elis y Evora van a tener por fin una digna jubilación luego de años de servicio en los que han mantenido viva a la automotriz británica Lotus, bueno y es que con la nueva era de la firma automovilística inglesa llegó el momento de modernizar la gama con un mayor protagonismo para la electrificación y un último hurra para el motor de combustión que va a llegar con el Lotus Type 131, bueno sin embargo una vez anunciado el fin de la producción de los modelos Elis, Exige y también Evora Lotus no iba a despedir de cualquier modo a dos automóviles que nutrieron su actividad durante más de dos décadas así se acaba de presentar las mencionadas Final Edition para ambos automóviles que van a suponer y ya si la despedida definitiva de dos vehículos Lotus para la historia bueno, el más asequible de la colección será el Elis Sport 240 Final Edition un automóvil que va a presentar con un reajustado motor sobrealimentado de 1,8 litros y 4 cilindros en línea y que además va a poseer intercooler para ofrecer como potencia 243 caballos y tiene 23 caballos más que su predecedor el Sport, el modelo Sport 220 con estos ingredientes puede hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,1 segundos bueno, y como se dice esto es solamente el principio ya que el nivel de rendimiento no hace sino subir con el siguiente modelo de la lista el Elis Cap 250 Final Edition que va a equipar una serie de mejoras en el apartado aerodinámico respecto a su hermano pequeño obteniendo así 155 kilos de carga aerodinámica a 248 kilómetros por hora, su velocidad máxima aparte de poseer unos amortiguadores Falstein, así como distintos elementos para aligerar el automóvil como una ventanilla posterior hecha con policarbonato y unas deportivas llantas forjadas de 10 radios y acabado diamante que usará neumáticos modelo A052 marca Yokohama en el club de los modelos Exige encontramos hasta 3 vehículos distintos por un lado el automóvil Exige Sport 390 que ahora posee 47 caballos más respecto a la versión Sport 350 que al que sustituye para lograr como potencia 402 caballos procedentes de un bloque de 3,5 litros sobrealimentado tipo V6 con el que es capaz de hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en 3,7 segundos y tener como velocidad máxima 276,81 kilómetros por hora el nuevo Exige Sport 420 va a pasar a ocupar el lugar del Sport 410 ganando también una extra potencia aparte de unos amortiguadores Nitron ajustables en 3 direcciones y frenos AP Racing todo ello para hacer un 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,3 segundos bueno la joya de la corona de esta Final Edition es el Exige Cap 430 que se presenta teniendo como potencia 435 CV y como peso solo tiene y un peso de 1109 kilos para alcanzar los 100 kilómetros por hora desde 0 en apenas 3,2 segundos y tener una velocidad máxima de 280 kilómetros por hora también posee de serie un escape de titanio así como un sistema de control de tracción para automóviles de carrera por si fuera poco también destaca el aerodinámico con unos 271 kilos como carga aerodinámica en su máxima velocidad como parte de esta edición especial de despedida todos los automóviles van a equipar una serie de nuevas piezas hechas con fibra carbono aparte de incluir el nuevo tablero de instrumento digital de Lotus hecho de serie y con esto me despido, adiós, camifuera, chao